antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos en el capítulo número 32 de no recorremos capítulo anterior como siempre denle laiga los vídeos sólo pido eso no estoy bien ahora que venga a seguir a tweets no estoy viendo que ven aquí que se queda aquí sólo veo ahora que los vídeos como tales en un de con éxito y como tal medio insuficiente ahora sí recordamos la pregunta pero cuando laicu hizo su guada le salió mal porque literalmente en escapó y viene como tal sigue existiendo y diciendo además y como tal ahora toda la gente sospecha sospecha de la y simplemente bueno como tal investigaron igual como tal prohibió la jugada y mandó esconder la de no bueno vamos a poner le dio en este caso de no a sucesor bueno sus puestos en este caso un pibe random que era seguidor de kira así que continuamos un capítulo bueno antes de ver el capítulo como siempre lo corta hasta que va a ver esto y vamos a que este pendejo de verdad como se llama que mató todos los del programa ni camítero ojos el tío de justicia la misma muerte jugar elección el capítulo a ver que esto despertador no sé de la mañana cuidado pero bueno el pibito y de plata está forrado el típico los niños los niños acá le está molestando ok malos y buenos el delegado era el líder los típicos problemáticos no ojo defendía la justicia porque se enfrentó porque se enfrentó a dos pibes y técnicamente lo defendió muy buen tipo ojo y mostró y mostró valor a todos para que se juntaran no lo molesten no lo molesten no lo molesten cosa de niños este se hizo con una especie de me recuerdo un poco agaró en ese punto no sé la quería decir madre ojo con quién quién ojo dijo tonto ¿cómo? ¿qué? 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 joder que turbio la muerte de los malos dio felicidad y ella obtuvo esa filosofía y ahí como tal ojo universidad nunca cambia siempre va a haber malos curioso esto es lo que estamos mostrando ahora eliminados ahí veo algo especial en el que imaginas fiscal quiere impartir justicia por su mano hasta que dios llegó ahí apareció quiera ojo digo que épico esto como le digo la vez no ya siempre creyó aunque está siendo utilizado obviamente pero es que es un fiel seguidor Akira porque cree en la justicia y se bajó todo que interesante esto me gusta muchísimo esta parte me gusta muchísimo toda esta parte literalmente lo que no eres es un héroe un héroe un héroe que no pudo ser un héroe porque el mundo real no se puede ser a no ser que tengas la convicción más alta del universo literalmente vas a terminar muerto ¿qué va a hacer? solo queda que lo deje en sus manos otro portavoz ¿cómo? ¡oh! ¿es la con la que vive en la universidad? la piba que tenía alta ¿no? ¿por qué coincidencia ahora no? está buenísima y podría es que eso literalmente es un dato para en contra de light o a lo mejor pues sí ¿no? también es como una contramedida un argumento de contramedida al final la ayuda debe ser bueno ok cambió valorado que hizo Kira y por eso la eligió ¿privado? compañera de light porque literalmente está teniendo suerte usarla ¿sí? 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 así como en un buen punto con la matura un número bueno ahí es cual matadores bueno bueno y es una ferriente llegar a que ir así si no lo fuera ok si es una pregunta trampa ¿no? estrategia trampa la conversación está siendo un fudo abierto literalmente está liberando toda la sospecha que está teniendo el equipo encontrarnos quizá no tengas tiempo ojo la conoce todo la gato galán en light nuestro destino la policía el tono en que la habla son los otros dos el tono en que la habla no sé si esto pasa también en la playa latino pero por lo menos a mí me está gustando muchísimo el tono en que habla light habla como muy mentiroso un galán totalmente un don juan ojo pronto un hotel no lo sabes ¿verdad? ojo tirando de mierda a Misa ¿te imaginas que Misa se da cuenta que va a ir con otra? no Misa no suelta todo ¿eh? ¿o cómo? ojo entonces niar como tal le dio información a este pibe ¿no? y por eso no hay como en la cámara ojo ojo según niar pero es que entonces niar y este pendejo y medio están juntos ¿o qué mierda? niar y medio están juntos ¿cómo? supuestamente era una competencia o sea acá me estoy perdiendo un poco mejor si me pueden corregir algo aquí ¿no? nueva ley del mundo innecesaria su existencia perezosos los flojos tiene que detenerlo ¿eh? está yendo demasiado rápido el pibe tiene un ajuste o sea el Mikami Teru tiene una justicia increíble ahí está ya colocarán todas las cámaras todos los micros solo queda turno de like de jugarla ahí tiene que jugar ahora tiene que hacer su jugada tiene que batear la pelota ahí está esa mirada la iparebra es todo un doguan ¿eh? toda la postura que tiene al fin nos encontramos discúlpame mi error toma asiento no pasa tanto tiempo hago un recuerdo de rostro creo que me encanta el aire esta forma ojo es su técnica tranquilo amigo no sabe no sabe no sabe ronear no sabe que es ronear la es todo un roneante ojo llamada llamada o el destino es inteligente oh joder le ha ido pero dijo todo sabía lo que iba a ser literalmente el pibe oh porta no son los o 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 Siguen con el programa estos pendejos Le puso como tal la hoja Todo eso a mi Kami Para que hiciera todo lo que iba a tener que hacer ahora ¡Oh! 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 ¡Los rebeló! ¡Pero ya no hay cámaras ni nada! ¡Y ahora tiene sus fieles! Joder, weón Mira Literalmente el pibe perfecto ¿Tú estarás ahí para mí? Erroneante al 100% ¿Cómo se las lleva todas, eh? Todas sus cartas Déjame, Dami La justicia se lo tragó, eh La justicia se lo tragó al pibe y ya está ¿O qué capítulo haces? Me ha encantado, me ha encantado este capítulo Este capítulo me ha encantado Me ha expresado buenísimo Este capítulo me ha parecido 10 y 10, eh Este para mí es un 10 y 10 de todo Por lo menos otra vez Lo que pasó con él Sinceramente este capítulo me ha encantado 10 y 10 totalmente No tengo nada que hacer este capítulo Me ha parecido tan bueno Como prestar la primera parte En este caso Lo que es la justicia Después como tal Todo el tema de Light Todo erroneante Y Light también le pusieron humor En su modo erroneante y demás Y como tal también Como Light Realmente planeó todo esto O sea Movió todas las fichas ahí Para que el Taka El Mikami ese Hiciera todo lo que él quería hacer Y lo contactara justamente Con su este Y le mandara justamente Las señales ahí Para que quieras Que un Light Es un genio Es que Estaba diciendo mucho Light, eh Estaba diciendo chido Literalmente, bueno No se pone mucho mejor Y me recuerda Cómo era de todo al principio Cuando quitamos a los otros dos Cuando quitamos a Niar y a Melo Se va a ver increíble Me está gustando muchísimo Cómo jugar a la fosa Se va a ver increíble Nada, que querés que te diga Me parece muy bueno Este capítulo 10 y 10 No tengo mucho que comentar Sinceramente Ahora Light Tiene ahí dos seguidores Se puso ahí un modo romántico Y se consiguió ahí Una flaca y un seguidor Literalmente Dos chupapijas Completamente Y nada Para mí 10 y 10 Ya lo dije Y nada La gente que ve eso por YouTube Como siempre Chao